Buenas noches primero. Quiero agradecerle la presencia a todos. Veo que la mayoría de los comunicadores de nuestro pueblo están presentes. Realmente creo que ya están sabiendo por qué fue la convocatoria, por qué estamos aquí hoy reunidos para hacer esta conferencia de prensa, diríamos. Hechos, primero lo que quiero hacer, esto se refiere a los hechos ocurridos este fin de semana. Y lo primero que quiero decir es que justamente es un tema que nos embarga y realmente toca los sentimientos, las fibras íntimas de cada uno de nosotros, a una sociedad en la cual no estamos acostumbrados a lo que pasó ni nada por distinto. Lo veíamos quizás por televisión, lo escuchábamos por los medios de comunicación, pero nunca pensábamos que Milgrano podía llegar a ser escenario de ese lamentable suceso que ocurrió en la madrugada de este sábado. Una familia destrozada, por supuesto, cuando pierden a su madre, en este caso, o familiares, hermanos y demás, a los cuales les mando, por supuesto, mis saludos y mis respetos, como corresponde. Y uno puede, empáticamente, puede ponerse a pensar en esto con ellos, pero el dolor grande que ellos tienen es, por supuesto, imposible poderlo, digamos, entender, porque va mucho más fuerte porque ellos realmente han perdido a un ser querido como era la víctima. Realmente esto nosotros podemos todos acompañar y personalmente lo estoy haciendo desde el primer momento en que me enteré, pero bueno, el dolor es inmenso y, por supuesto, es entendible lo que la familia está pasando y va a estar pasando en todos estos días que, por supuesto, posteriori de lo que ocurrió. Dicho esto, estamos abiertos a las preguntas y a decirles qué es, digamos, lo que realmente nosotros, desde el municipio, cómo se actuó y cómo se desarrollaron las cosas. Yo me entero prácticamente alrededor de las 5 de la mañana cuando me llama el subsecretario de Seguridad y ahí desde ese momento comenzamos a trabajar sin parar prácticamente hasta el día de hoy en el tema y, por supuesto, llegando de alguna manera, interiorizándonos y tratando de buscar. No el porqué, porque ya realmente el hecho estaba consumado, pero entendiendo que había algunas fallas importantísimas, como era la falla de la justicia. Acá hubo una falla muy importante por parte de la justicia. Estábamos hablando frente a una persona que había tenido antecedentes previos a todo esto, que había tenido otros, digamos, otros hechos anteriormente, que por supuesto no conocía totalmente y que había estado apresado por esto, vuelve a reincorporarse a la policía y uno se pregunta por qué, realmente cómo se podía darse esto y por qué fue. Pero bueno, esa es la justicia. La justicia tiene sus tiempos, sus formas, que no son los tiempos quizás de nosotros desde el municipio, ni tampoco de la sociedad que hoy está exigiendo justicia. Una sociedad que pide, un gobierno municipal que pide afanosamente justicia. Justicia en el hecho que se esclavizca, por supuesto, ya sabemos quién es, ya está apresado, pero bueno, ahora la justicia se tiene que expedir en la condena, en lo que tenga que hacer con esta persona. Así que bueno, yo quería expresarlo porque esto es, más bien es algo personal, el sentimiento mío de lo que está surgiendo hoy y que lo que he estado pensando en todos estos días. No han sido, por supuesto, días fáciles ni nada que se le parezca, porque realmente esto creo que nos pasó a todos, invadió prácticamente todas nuestras casas, por decir, a cada una de las personas que integramos General Belgrano, porque no estábamos acostumbrados a esto, ni siquiera, vuelvo a insistir, lo veíamos por los medios de comunicación, como que pasó allá, pero acá Belgrano nunca. Bueno, Belgrano llegó a esto también, lamentablemente llegó a esto. Y esto nos lleva a la reflexión, nos lleva de alguna manera a pensar qué tenemos que hacer los belgranenses, hoy tenemos que estar más unidos que nunca, pidiendo justicia, pero también pensando que tenemos que reflexionar hacia el futuro. Esto nunca más, o sea, nunca más se tiene que repetir un hecho de este tipo, de ninguna manera. Y para eso tenemos que unirnos todos los belgarenses. Acá no es un intendente, no es un integrante de los funcionarios, no. Acá somos todos los belgarenses unidos, con un solo objetivo, que es pedir y reclamar la justicia que tenemos que tener, por el caso que ocurrió justamente este fin de semana, y por respeto a la familia. Intendente, usted habla de unidad, pero ayer el pueblo quería verlo en la marcha, ¿no fue? ¿Podría explicarnos los motivos? Sí, cómo no. La presencia del intendente, a mi entender, es política. Y esto es confundir. Una marcha, que yo creo que la sociedad se autoconvocó, porque se convocó, porque se convocó, la sociedad está ahí presente, la presencia del intendente politiza la situación. Y esto no tiene que perderse. La marcha es la unión para pedir justicia, pero no usarla políticamente. Yo creo que eso, lamentablemente, algún trasnochado por ahí lo intenta hacer, y yo no voy a ser rehén justamente de ese tipo de cosas. Pero en algún momento de la marcha, ayer reclamaron a las autoridades, y tres concejales pasaron al frente, y mujeres, justamente tres mujeres, y no sintió que estaban desprotegidas, porque supongo que lo vio, ¿no? A esa parte. No la veo desprotegida. Ellas tomaron la decisión, yo respeté justamente, a todos los funcionarios que tenían la libertad de estar, o no estar. Y las tres mujeres que estuvieron allí presentes, fueron a defender el derecho de la mujer, como corresponde, y la personalidad de ellas, no creo que estén desprotegidas, al contrario, yo estuve reunido con ellas, estoy con ellas constantemente, y estuve después, porque de alguna forma, ellas trataron en lo posible, de hacerse presente, desde un poder, como es el poder legislativo del municipio, para reclamar, no solo justicia, sino también el derecho de todas las mujeres, a no ser golpeadas. Y si la presencia del intendente era una cuestión política, ¿cuál hubiera sido el inconveniente? Que estuviera el intendente como figura política, como la mayor autoridad del pueblo, en una marcha donde se muere un, o matan, mejor dicho, a una persona de General Belgrano. ¿Y a vos te parece que, si está presente el intendente, la gente no puede, si puede llegar a interpretar, la está tratando de absorber en la marcha, para su propio, digamos, costal. Acá yo creo que hay que hablar de libertad. Si yo hubiera sido un ciudadano común, hubiese participado. Pero en este momento, ocupo un rol, y ese rol lo debo seguir cumpliendo y dejando a la gente que, por supuesto, se manifieste libremente, libremente. Osvaldo, ¿qué es lo que viste que se hizo o no se hizo para separar al comisario de la comisaría ahora, digamos, estas últimas horas? Cuando una persona pierde, diríamos, la confianza, o la sociedad pierde la confianza en un funcionario, o en este caso, el jefe comunal, ¿te referís? Sí. Yo pienso que cuando el jefe comunal pierde la confianza por parte de la sociedad, automáticamente, yo no puedo seguir con otra persona, sino que lo tengo que reemplazar. Yo tengo que volver a reconstruir esa confianza que la ciudadanía o la sociedad tiene que tener, en este caso, con la policía. Osvaldo, tengo una pregunta desde la familia. ¿Qué pasaron con las 20 denuncias que se hicieron y qué pasó con la última denuncia que se efectuó a las 22 horas y eso pudo haber, si hubiesen actuado bien, todos en conjunto, se pudo haber evitado tal vez la pérdida o la muerte o el femicidio, lo que sucedió con Marcela? Mirá, 20 denuncias. Quiero decirte que no tengo la cantidad exacta de las denuncias porque quiero que quede claro esto, esto es un tema de la justicia, o sea, el Poder Judicial es el que aquí tiene que actuar, que quizás la actuación del Poder Judicial, a mi entender, y eso asumo yo, la responsabilidad de decir, no fue lo competente que debería haber sido. No sé de la última denuncia de las 22 horas si está registrada o no, pero realmente yo creo que desde muchos años el tema se viene, para mi entender, ojo eso, lo digo yo, se viene haciendo y se viene trabajando mal. Yo creo que la justicia no actuó como debería haber actuado desde el primer momento porque no era la primera víctima, sino que hubo otras en el 2016. Bueno, no, antes. En el 2013. O sea, hay cosas que vienen de antes. O sea, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy abogado inclusive, y creo que si todo se hubiera llevado normalmente, quizás hoy no estaríamos reunidos. Eso es un futurismo que tampoco lo puedo aseverar, pero sí creo que podríamos haber hablado de otra forma, una prevención mejor frente a la situación que se da. y no había herramientas acá en la ciudad de General del Grano como para haberlo evitado, digo, ponerle seguridad en el domicilio a esta chica, a la madre y a la hija, sabiendo todo lo que venía pasando y qué pasó con la última denuncia, esa es la pregunta que se efectuó a las 22 horas. Primero, si te dejo seguir, cuando se, para poner una una consigna que es lo que te estás refiriendo, para poner una consigna lo decide la justicia, no es que nosotros, o no es la policía en sí, ni tampoco el intendente puede decir se pone en tal lugar una consigna, eso lo decide la justicia, nada más que la justicia la que decide a quién se le da. Nosotros aportamos con otros elementos que tenía, pero no la víctima fatal que tenía la hija pobre que estaba siendo acosada de alguna manera por este victimario. Osvaldo, ¿por qué solamente has decidido apartar del cargo al comisario mientras que ayer en la marcha se comentó que hay responsabilidades también en la comisaría de la mujer, también en parte del resto de los funcionarios dentro de la policía? ¿O hay más remociones? ¿O va a haber? Primero, lo primero que se toca por parte de lo que es la ley que crea las policías comunales, de alguna forma el intendente tiene la facultad de poder correr de alguna forma al jefe comunal. el jefe comunal por supuesto va a ser reemplazado y ahí automáticamente el que entra va a conformar o va a seguir con el equipo o no, va a hacer las investigaciones correspondientes y traerá acá los resultados de su investigación como la va a llevar adelante porque es lo primero que ya le he pedido y trabajado eso pueden venir cambios o no pero es digamos dentro de las facultades que le corresponden al intendente también puede remover otros cargos sí, sí, sí pero pero no lo vas a hacer vos por ahora por ahora voy a esperar hasta que venga una nueva teoría hasta que venga el nuevo comisario jefe comunal esta persona fue removida va a ser trasladada a otro lugar o va a cesar con esta función el cargo eso lo decide el ministerio de seguridad de la provincia bien y se les va a informar a ustedes igual como continúa el ministerio les dice si va a ser suspendido si va a ser investigado por ahí repito un poco lo que dijo el intendente la remoción del jefe comunal de Cheverría en este caso se da por una cuestión de una pérdida de confianza o siendo más claro todos los ciudadanos tienen que tener confianza en la máxima autoridad policial del distrito en este caso el jefe comunal la remoción de Cheverría se da por esa pérdida de confianza que nosotros consideramos que la gente tiene hacia él en virtual a la relación personal que tendría con el feminicidio que no sabemos si es amigo o no es amigo pero si sabemos que han compartido un montón de tiempo es simplemente por eso no es porque haya cometido algún delito perdón algo que me quedó vos dijiste si el ministerio nos va a informar a nosotros el ministerio yo no hará 10 minutos que acabo de terminar de hablar con el viceministro y no te sé decir cuál es la determinación que yo trasladado ya está ya está no sé qué es lo que va a decidir el ministerio eso lo hará después no sé si nos comunicará eso ya no no depende de nosotros ustedes habrán escuchado que hay mucha bronca de la gente de por qué se lo ha restituido al femicida en su cargo después de inclusive haber sido encontrado culpable no es cierto de los hechos del 2013 en el 16 ustedes saben qué pasó quién es el responsable de eso han preguntado preguntan nosotros también consideramos que no es una situación normal más que sobre todo siendo una persona que ya tenía una condena firme que era algo que no no estaba juzgado ahora la decisión de eso lo toma el área de asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires él no cumplía funcionar acá y nosotros obviamente no somos responsables por su reincorporación Diego una de las cosas que se preguntaron también tiene que ver con el mallado de seguridad digo habiendo una denuncia no sé si fue denuncia pero a las 22 horas y demás no se vio a esta persona acercarse a los domicilios lo que me informa a mí el área de la comisaría de la mujer que la denuncia fue a las 19 28 18 minutos 19 horas 18 minutos no me acuerdo bien y fue por una situación que había tenido Eliana Eliana Peña a las 15 horas más o menos que se lo cruzó a él y como que le había dicho algo y ella ahí ya había activado el botón antipánico ahí obviamente se dirigieron los móviles se entrevistaron con ella y ella a las 19 fue hacer efectiva esa denuncia después otra situación a ver la otra situación y como toma conocimiento nosotros desde el municipio del hecho se hace una activación del botón antipánico a las 4 y 18 de la mañana 4 y 18 casi 4 y 19 ahí surge la alerta del botón antipánico ustedes muchas veces han ido al centro de monitoreo y han visto cómo funciona y ahí inmediatamente los operadores del centro de monitoreo irradian la alerta para los móviles policiales y yo quiero por ahí también para que ustedes tengan conocimiento porque se dice que el botón antipánico no funcionó que no son tenemos comprobado tenemos el botón antipánico que te impacta en la plataforma donde están monitoreando los agentes de monitoreo y también tenemos GPS en los móviles policiales eso es lo que nos permite saber cuál fue el tiempo de respuesta de los móviles policiales y en menos de 5 minutos los móviles policiales ya tenían detenida la persona el tiempo fue inmediato de respuesta a partir de la activación del botón antipánico bien ¿y tenían información de lo ocurrido en la localidad de Rancho desde hace unos días atrás? puntualmente nosotros no no sé internamente la comisaría de la mujer ya hablaban de las herramientas qué herramientas tiene el municipio nosotros tenemos disponible el botón antipánico pero también la justicia puede determinar que se coloquen dispositivos duales ¿se acuerdan que hace un tiempo hicimos una nota de los famosos dispositivos duales que son como una pulsera electrónica que se le pone el agresor y que se cruza con un tipo de celular que tiene la víctima bueno ese también es un sistema que la justicia podría haber determinado así como dicen ustedes una custodia fija en el domicilio que tampoco se hizo y se realizó bueno vos no te respetamos la posición política de no ir a la marcha porque era una cuestión política supongo que la gente que sin despreciar este hecho que ocurrió te habrás enterado te habrán contado ya que si la justicia es responsable ahí saltaron siete o ocho hechos en la marcha donde son tan graves o más graves que este que habría que tratar de evitar por ejemplo y en la marcha estaban las periodistas está todo grabado la palabra para transmitir sus experiencias que en este momento están sufriendo y a esto iban preguntas si me permitís si bien entendemos que por ahí las consignas perdón las personas dijeron de hechos mujeres víctimas de violencia de género expresaron sus experiencias personales ahora si entiendo la pregunta que voy a formular tiene relación con esto si bien para mandar una patrulla que custodie el domicilio se necesita que baje una orden la pregunta es cuando va una víctima a la comisaría y transmite lo que está atravesando no hay un protocolo que se active de manera por ejemplo decirle bueno te llevamos a la casa de refugio no estuvo esa posibilidad entre esos funcionarios y los policiales primero cuando hay una denuncia siempre seguimos con la denuncia de violencia de género no vamos a tomar otra denuncia vamos a tomar las denuncias de género automáticamente la policía debe tomar las denuncias sea la comisaría de la mujer sea la comisaría local en fin o comando de patrulla ellos arman todo y lo elevan a la fiscalía que corresponde y la fiscalía o la justicia devuelve automáticamente que acciones deben realizar o sea si la en la lo elevan a la fiscalía y dice dentro de responde a las dos horas las veinticuatro horas no sé eso depende de todo de justicia manda directamente que debe haber un móvil parado en la puerta o que el municipio puede ahí también participa el municipio manda a nosotros en el área de género y el área de promoción tienen todo el protocolo que se indica poder trasladar a las víctimas en este caso a las víctimas de violencia de género poderlas trasladar a la casa de refugio nuestra casa de refugio no son todos los municipios tienen esto por eso también nosotros recibimos gente mujeres de violencia de género en nuestra casa de refugio de otro municipio inclusive el conurbano nosotros tenemos Marita Torrada la casa que se hizo allá arriba en la planta de la iglesia cuando era consejera que se hizo ese proyecto ah perdón perdón no entendía lo que quería decir eso fue un proyecto que presenta así Marita Torrada en el 2015 o 2014 y fue no fue aprobado por oficialismo en ese momento y cuando yo llego al poder digamos cuando yo me hago cargo del gobierno le pedí que volviese a presentar el proyecto y se aprobó por unanimidad y se creó que se llama Madre Teresa de Calcuta Osvaldo una pregunta cuando perdón quedó claro porque en realidad allá fue muy fuerte escuchar a la sobrina de la víctima que dice mi tía viene y dice me van a matar entonces ¿qué respuesta se le da a esa mujer que llega desesperada anunciando me van a matar también para llevar a la casa de refugio se necesita una orden policial? sí puede llevarse puede llevarse o muchas veces acuden del área de género o promoción ven una situación o las personas se acercan y preventivamente se las puede llevar pero el conocimiento lo trae la persona no es que nosotros nos damos clase por clase la pregunta es si se puede hablar de oficio o sea si ustedes sabiendo de algún hecho pueden hablar sin esperar alguna cualquier protocolo de violencia de género perdón de cualquier hecho de violencia de género ya tiene que sería de la mujer pero establecido diferentes protocolos si es un delito penal sale para la justicia penal y muchas veces sale hacia los juzgados de paz que son los que se piden más rápido en cuanto a medidas coercitivas para con los denunciados igual coincido hay más herramientas que se podrían haber utilizado y por eso no por el tema de los dispositivos duales que es una tecnología nueva que nosotros ya somos parte y se firmó convenio y que en este caso no se utilizó y si bien sabemos que estamos complicados en la cantidad de personal policial en casos extremos de violencia se suele dejar una consigna policial que en este caso tampoco está ¿de qué número de casos estamos hablando? ¿el número de casos de quién? ¿en general cuántos casos tenemos? más o menos por media hay entre 20 y 25 denuncias por violencia de género son muchísimos son muchos siempre fue alto en cuestiones de violencia de género por eso nosotros hace tanto tiempo que tenemos el botón antipánico nosotros desde el año 2016 tenemos lo que pasa que bueno una situación de esta característica y tan desastrosa no no yo quiero comentar perdón perdón quiero completar con respecto a lo que está diciendo Diego está explicándolo sobre el botón antipánico ¿a Marcela se le había ofrecido el botón antipánico? tengo lo que tengo conocimiento y de acuerdo a lo que busqué en los registros no estaba Marcela dentro del esquema Marcela estaba referenciada como cuando uno tiene el botón antipánico puede referenciar a un familiar Marcela estaba referenciada en el caso que como sucedió que Eliana Peña active el botón antipánico automáticamente le saltaba Marcela así que bueno doblemente doloroso porque su contacto de referencia fue el que le quitó la vida esta sesión yo le quería decir que el botón antipánico quiero que quede claro que la audiencia de cada uno de ustedes lo entienda lo puede tener cualquier persona que lo necesite o sea no es costoso no sale sale cero peso es acercarse a seguridad y muchas veces inclusive hasta la gente que está sola mayor de edad realmente puede tener el botón antipánico sin ningún tipo de problema es una aplicación que está en el mismo teléfono o sea no es nada complejo colocarlo no sé cuánto te llevan pero muy rápido no es rapidísimo y déjenme agregar una cosita de este caso de este caso particular la referencia del día en cuanto a su ubicación geográfica era la casa del barrio 102 el sistema lo que tiene es que geoposiciona donde está porque no siempre tenemos una situación de violencia de género en el domicilio donde estás ubicado bueno en este caso que también ahí porque se habla mucho de que monitoreo no actuó o de que actuó mal los chicos del centro de monitoreo georreferenciaron y advirtieron a la policía de que no se encontraba en el domicilio declarado de que se encontraba en el domicilio donde fue agredida eliana por eso que el tiempo de respuesta también fue rápido porque si no primero tendrían que haber ido al barrio 102 y después ir al otro lugar y lo que también hicieron bien los operadores del centro de monitoreo que previo ellos también tienen un protocolo que normalmente es tratar de comunicarse con la víctima si no la atienden mandan a la policía este caso hicieron al revés como fue de madrugada y no es normal que salte un botón antipánico de madrugada primero comisionaron a los móviles para que vaya al lugar y después llamaron a la víctima víctimas que obviamente no respondían porque estaban ante esa situación y obviamente estaba tan medido con las cámaras de seguridad el tiempo de respuesta e inclusive tenemos el registro de los GPS que nos daba que los móviles fueran a 90 que no me transportaba por la avenida para llegar lo más rápido posible mi pregunta es la que todo todo el pueblo se hace y más la familia ¿qué pasó con la denuncia de las 22 horas? no tenemos nosotros que hubo denuncia a las 22 horas de acuerdo a lo que yo consulté a la Comisaría de la Mujer dice que a las 22 horas ellos no tuvieron ninguna denuncia y la denuncia que tuvieron fueron a las 19 horas y 18 minutos y cuáles se pudieron haber tomado otras medidas con referencia a lo que a lo que dijo Pandora que Marcela se acercó con esa expresión que me van a matar ¿qué se pudo haber hecho? ¿cómo se pudo haber evitado? ¿qué herramientas faltaban? lo que pasa es que es difícil poder darte una respuesta después obviamente del resultado del hecho de cómo fue el introspectivo el hecho de lo rápido que fue se le podría haber sin duda instalado un botón antipánico a ella pero el momento de la irrupción de este asesino fue inmediato no sé si los tiempos de respuesta de Marcela hubiese llegado a activar el alarma eso es lo importante de haber estado en la marcha ayer con un familiar que dijo que tuviera en la comisaría y tiene el nombre de la persona que lo atendió y tiene que tomar la denuncia y todo ¿a las 19 horas? a las 20 y 12 bueno claro a la comisaría de la mujer que estamos hablando ¿no? si, si la familia se refirió que fue a hacer la denuncia no especificó si era en la comisaría de la mujer o en la comisaría bueno a ver en la esquina en la comisaría de la mujer nosotros tenemos una cámara así que la palabra que nos dice la comisaría de la mujer que dice que la mentira no fue y la palabra que nos dice la familia que dice que echó a la mentira obviamente lo ponemos a disposición y si hubo una regularidad bueno y luego de esa denuncia de las 19 horas supongamos que fue a las 19 horas ¿por qué no hubo un rondín policial en la casa de ambas? a ver lo que me explica nosotros porque eso se activa cuando hay una denuncia lo que me explica a mí la comisaría de la mujer que salió el oficio para el juzgado que en ese entonces el juzgado chascomús que está en la feria judicial el juzgado acá y salió el oficio para la fiscalía y ellos obviamente esperan las medidas que solicita el juzgado y ya que hablamos de la justicia ¿se han reunido con Angelica Ceballos la jueza ya no fue muy nombrada también en la marcha? no ¿esperan a hacerlo precisamente? aclaremos que estamos en una república y que hay división de poderes ¿no? la justicia es un poder nosotros es limitado porque no podemos influenciar a la justicia de alguna manera no he tenido ningún contacto con la jueza de paz no tengo ningún problema sentarme pero no es competencia personal o sea del ejecutivo impartirle órdenes porque no corresponde entonces puedo sentarme puedo charlar puedo dialogar todo lo que se quiera pero las decisiones judiciales son puras y exclusivamente del poder judicial y en este caso que estás dando la conferencia de prensa prácticamente la locución tú ya sabes que la justicia sería la responsable ¿no sería importante que en vez de interés por los medios se enteren de boca tuya que está en desacuerdo como que está funcionando? y lo que dije hace un rato claro se van a enterar por los medios ahora en la situación de Fical no creo que se entere dijiste vos que estaba en desacuerdo no, no, no yo lo que estoy analizando lo que venimos hablando desde 2013 sí cómo se vino procediendo cómo se dieron las cosas que uno después bueno se va enterando y va copiando datos es criterio personal mío que ahí la justicia falló claro porque acá hay dos cuestiones una que él era policía y su licencia pertenecía o era responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires eso es un tema y otra cosa es las activaciones que se hacen en función de las denuncias por violencia de género son dos cosas diferentes sí, sí, sí no nos explicamos estamos mezclando las cosas porque cuando vos empezaste tu esta conferencia dijiste que las mayores fallas habían estado en la justicia ahí te refería es lo que decía el colo te referías a la situación del femicida que es policía o a lo que pasó con Marcela en definitiva lo anterior a Marcela y también con Marcela si hubo cuántas giras no sé si 10 20 denuncias en total 20 denuncias qué pasaron con esas denuncias qué se tomaron qué decisiones tomó la justicia ahí también hay un error si no tomó ninguna decisión hay un error también ¿me entendés? eso es lo que quiero decir ¿pudiste hablar con la familia? sí hablé hoy a la mañana con una sobrina con su pareja estuvimos no sé qué cantidad de tiempo estuvimos acá charlando yo creo que la charla más que es escuchar prestar digamos poner el oído de alguna manera escucharla viendo que esto es un un acto de violencia terrible y tratar de que bueno que uno ofrecer todo lo que está al alcance del municipio ofrecerlo para que la familia recobre digamos no va a recobrarla físicamente a Marcela pero por lo menos pueda encontrar un poco de paz en esta situación que están viviendo ¿y los hijos Osvaldo? los hijos no he hablado yo todavía con ellos si les he invitado hemos llegado acá el secretario de gobierno que estaba que está estuvo hablando con ellos y bueno estar abiertas las puertas no vamos a presionar y no vamos a hacer ni con cámara ni con fotografías porque es una cosa íntima en la que vamos a conversar y tratar de charlar es acompañar a los hijos de la víctima de alguna forma o a los familiares allegados acompañarlos no le vamos a solucionar el problema por lógica pero saber que uno está presente y que de alguna manera siente el dolor que ellos están sintiendo por supuesto comprender la situación que tenemos así que ellos tienen abierto y que no van a públicamente los familiares se quieren acercar con solo mandarme a decir no tengo ningún problema y los escucho y los recibo a todos como corresponde Ovaldo va a haber nuevo perdón inclusive los protocolos del hospital también funcionaron en ese día con la psicóloga de guardia estuvo presente haciendo la contención a Eliana y a los familiares y hoy todo lo que es salud mental está predispuesto y está lo hablé hoy de nuevo con el secretario de salud después de medio día que estaba acá que salud mental sigue abierto para seguir trabajando con la contención familiar como corresponde una de las cosas que se escuchó también es que este asesino habría ido a buscar atención psicológica al hospital horas antes ¿esto ocurrió? ¿tienen esa información? a mí no tengo no pedí en el hospital tampoco tengo parecimientos puede que sí ojo puede que sí que haya ido pero no lo perdón no no lo puedo aseverar porque la verdad que no no lo tengo presente Osvaldo es posible que no no hay problema es posible que haya otras marchas ¿cuál va a ser tu actitud de participación o no? no lo pensás no vaya a participar yo vuelvo a insistir considero el sentido político entonces si los acompaño si sigo insistiendo en la justicia hoy lo que tenemos que pedir es justicia ¿cuál es el próximo paso de parte del municipio o de tu cargo? en cuanto a toda esta situación la violencia de género ¿hay alguna? ¿hoy fue la decisión con respecto al comisario Echeverría ¿hay un próximo paso que tiene? ¿están pensando? mirá primero sí nosotros tenemos un área de género el área de género está trabajando realmente no cabe hoy quizá decir muy bien porque realmente es como una autodefensa la considero de esta manera pero sí considero que las las personas que integran el área de género son responsables son muy laboriosas y van a trabajar con las posibles víctimas que se están presentando motivarlas aún más yo me voy a reunir con ellas precisamente para bueno que me sigan contando de estar siempre informado como es el trabajo que ellas van a seguir haciendo como lo venían haciendo y como lo van a seguir haciendo y segundo cuando llegue el nuevo jefe que es inminente lo primero que tengo que hacer es reunirme con el jefe nuevo de policía comunal por supuesto con el subsecretario de seguridad charlar con él que cuál es y mostrarle cuál es la política que nosotros llevamos cómo estamos trabajando y cómo se está trabajando el área de género y cómo él puede llegar a aportar y trabajar también sobre la comisaría de la mujer que es importantísimo en este caso que no solamente es uno cuando habla de policía solamente está pensando que es la policía comunal no muchos de estos casos pasan todos por la comisaría de la mujer darle la fortaleza que esto corresponde si hoy una víctima de violencia en este momento considera que cada vez que va a la comisaría sea una u otra no la tienen como corresponde no se siente escuchada contenida qué le dice a esa víctima está en la puerta de su despacho abierta sí ningún te lo digo con toda la convicción lo he te lo he hecho porque son cosas que uno no las puede publicar ni tampoco salir a decir primero partimos de esa base hay que proteger a la víctima hay que ser cauteloso y no salir a comentar más de una vez yo he tenido la gente aquí sentada hemos charlado he llamado a la subsecretaria de promoción que lleva esto para que lo haga de alguna forma muy sutil que sea digamos que la persona comienza a tener confianza en algo porque hay que empezar a entender que la persona tiene que empezar a recuperar su autoestima y bueno y vuelvo a insistir llevarla acompañarla a acompañarla a hacerle la denuncia porque muchas personas por eso acuden acá no se animan a ir a hacer la denuncia porque tienen miedo de lo que pueden llegar a decir se puede transmitir y pueden recibir la represalia que bueno que no queremos pero bueno cuando uno le demuestra a las personas que uno lo hace con seriedad que las chicas que trabajan en el área de genio son profesionales realmente la gente comienza a confiar y algunas se animan a ir a hacer la denuncia correspondiente y bueno se le ofrece todo lo que nosotros podemos ofrecer ir a la casa de refugio por eso la casa de refugio yo digo siempre tiene que ser un lugar confortable porque las personas psicológicamente bueno Marcela es psicóloga y creo que me va a corregir mejor si uno está con su autoestima por el suelo si no le damos un poco de fortaleza lamentablemente no la vamos a sacar del lugar siempre va a estar con miedo va a estar con bueno con las consecuencias que se puede llegar a imaginar o bueno pasó por tu cabeza o evaluaste la posibilidad de que haya una demanda contra el municipio autoridades policiales autoridades de seguridad una demanda la causa judicial en contra de ustedes ¿lo evaluaron eso? no porque eso no sé puede ser y en caso de querer hacerlo están abiertos obviamente cada cual son las denuncias que consiguen pertinentes porque hemos visto en algunos medios nacionales que apunta a eso me imagino que lo habrán visto nosotros nos ponemos a derecho la noticia en los medios nacionales yo no vi nada la verdad que no ¿cómo estoy el día trabajando? trabajando sobre el tema acá pero obviamente puede venir un armado bueno pero obviamente está bien y nos tenemos que poner derecho no entiendo qué regularidad no, no eso lo que generará la justicia nosotros lo que mediáticamente hemos visto después la justicia es valoración y denuncia o no está bien ya se sabe quién va a ser el próximo comisario sí y se pueden dar nombres en estos momentos puede llegar el radiograma de que ya tiene el traslado y se tiene que presentar preferimos ¿de dónde viene? ¿cómo? ¿o de dónde viene? ¿de dónde es? sí trata de estar en este momento cerquita cerquita es integra la está trabajando en la superintendencia de Caliulis yo lo que quiero algo les puedo agregar yo les puedo agregar yo algo debido a estas circunstancias en las que estamos viviendo que creo que nos sorprendió a todos el primer sorprendido soy yo lo digo muy dolorido desde el primer día tomé otra decisión no solo la decisión que tomé estamos trabajando con el subsecretario y con el secretario de gobierno y el resto del gabinete que siempre me estuvo acompañando en estas circunstancias desde el sábado a las 5 de la mañana que nos pusimos a hablar y con el secretario de salud como como había trabajado inclusive hoy le preguntamos justamente salud como trabajó sobre la sobrina que vino estaba muy conforme con el trabajo del hospital bueno y tomó la decisión de de cambiar como dijimos el jefe comunal y también nos vimos vimos la de la situación y lo estuve evaluando y reunido con el secretario de cultura se suspenden los festejos del aniversario de nuestro pueblo ahí va mira yo se los digo solamente va a haber un acto protocolar porque es lógico el cumpleaños de nuestro pueblo 133 años de vida que vamos a cumplir el próximo jueves solamente va a haber un sintético acto protocolar y se suspende para que quede claro por favor noche de gala que sería el 31 venía la banda la banda usa el 4 el 4 con el desfile de todas las instituciones de Belgrano que nos enorgullecen a todos pero este año lo vamos a suspender no estamos me parece los belgranenses no estamos con las ganas que tenemos que estar para festejar un cumpleaños realmente no estamos con las ganas no lo estoy y creo que si hago una consulta popular me parece que la respuesta va a ser esa entonces se tomó esa decisión solamente va a haber un acto chico por supuesto protocolar con el himno la bantizamiento de bandera himno palabras ofrenda floral y nada más o sea esto es lo que les quiero ya comentar porque si no bueno mañana cultura en este caso va a ser la publicación correspondiente pero bueno ya con decirlo ya está usted se va a replicar de inmediato bueno por último en el caso mío yo quiero reconocer a las concejales que están acá atrás que ayer de alguna manera pusieron la cara y pasaron un mal momento si yo también las reconocí hoy estuve acá yo creo que ellas realmente pusieron digamos fortaleza para estar frente a la situación yo siempre digo la violencia engendra violencia fuimos a todos a pedir justicia por la no violencia y esa esa violencia lamentablemente otra vez resquemores y otra vez nos produce las divisiones que no queremos y no quiero que haya generado el gran entonces yo creo que no es el momento de violencia sino que es el momento de la pacificación y que todos nos podamos entender las tres concejales en este caso de nuestro bloque porque el otro estaba entre la gente y se quedó por lógica porque fueron invitados todos a pasar pero las tres pasaron y realmente yo creo que no es un buen momento el que han pasado no es un buen momento por supuesto que es difícil controlar una cantidad de gente porque muchos iban pacíficamente quizás con un reclamo y hay algunos que están más nerviosos y por allí bueno se exasperaron y bueno se produce lo que se produjo si ya pasaban otras oportunidades también pero bueno lo hemos vivido pego corta y pega más o menos cuando fue el incendio del basurero en mi caso cuando fue el incendio del basurero también estaba yo la pasé mal yo la pasé mal porque fue acá en el consejo la pasé mal era mi obligación dar la cara otro tema también que reclamaban ahí para que sepa es el tema del foro de seguridad que pasa que no funciona nunca se cortó el foro de seguridad de hecho lo primero que hacemos ante estos casos es llamar a los miembros de la foro de seguridad y informar de la situación por ahí un pequeño comunicado para que la gente sepa en realidad se le comunican los miembros del foro de seguridad porque la mayoría desconoce y pide inclusive ante la duda lo pueden preguntar a los concejales de la oposición si se les comunicó lo que pasa que en un momento el foro era un poco más abierto y ahora ha quedado íntimo en realidad siempre fue cerrado el foro de seguridad porque precisamente la idea es que todos puedan hablar libremente y decir cuestiones que abiertamente por ahí no se pueden o no se quieren decir inclusive sin la presencia de la policía solamente cuando el foro indica que un tema debe estar la policía que estaba presente terminado ese tema se tiene que retirar y el foro sigue funcionando no se puede hablar ni publicar qué es lo que es allí porque la ordenanza sí lo indica cada cual la realidad nunca se contó a veces los tiempos son más largos porque no tenés situaciones que ameriten el llamo del foro y a veces obviamente los tiempos se precipitan como en esta situación por eso es importante la discusión porque la gran mayoría no lo sabe claro que se reunió en el foro no sé la ley dice que a 45 días eso es verdad nunca hicimos publicación de las reuniones no te digo el temario pero es decir se reunió el foro en tal lado sí perfecta en la casa y Pandora perdóname te digo con respecto a lo tuyo yo quiero hacer énfasis de quien se sienta desprotegida quien se sienta no escuchada de quien si justo una víctima me está diciendo que mañana quiere venir a verlo sí ningún problema después le pasó su teléfono el teléfono de la señora quería hacer una última pregunta considerando que ustedes decían al principio que una pérdida de confianza en la comunidad se corre al comisario ¿se va a proceder a hacer algo similar a la comisaría de la mujer considerando que la gran mayoría de la sociedad está poniendo el foco ahí? bueno eso es lo que estoy diciendo con el nuevo perdón con el nuevo jefe comunal se evaluará él evaluará verá con qué se encuentra qué es lo que tiene ya hay conversaciones previas por supuesto telefónicas pero bueno cuando esté acá vamos a conversar a puertas cerradas vamos a poner una planificación y que lo que ustedes me están transmitiendo yo se lo voy a transmitir no es que me lo dijo el periodismo sino que yo tengo esta información y bueno observarme esto 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 y tratemos de corregir eso y por ahí perdón y lo quiero hacer cortito también estaría bueno Pandora decirle a la gente que se acerque cuando vean o crean que hay una regularidad a la subsecretaría de seguridad al despacho del intendente y que nos lo transmitan porque si no terminamos enterándonos ante estas situaciones extremas y después en el día a día no te enterás a nosotros a mi oficina nunca se me presentó una persona diciendo está funcionando mal la comisaría y nosotros tenemos otra herramienta para controlar esas situaciones así como te digo bueno a las 10 de la noche fue Marcela y nadie la escuchó tengo una cámara en la esquina eso lo puedo chichear lo puedo arreglar a mi la comisaría no hay supervisiones de parte de ustedes de esos organismos tiene que ir la persona es que no nos llegan quejan no nos llegan no somos digamos la comisaría tiene su su trabajo interno diríamos nosotros podemos si estamos indecisos por algo o algo nos produce un ruido podemos intervenir pero no estamos en el día a día y a veces la gente vuelve a insistir comenta como les comentó en este caso a Pandora bueno que se acerquen que no tengan miedo estamos perdón estoy yo está el secretario de gobierno que acá en el área municipal en el palacio municipal diríamos o va directamente y habla con con Diego en la subsecretaría está María Marta en promoción o sea estamos para escuchar no estamos para cerrar y no le vamos a vamos a hacer cómo tiene que avanzar qué es lo que puede hacer y la vamos a acompañar la vamos a acompañar no la vamos a obligar sino la vamos a acompañar a hacer lo que tiene que realmente hacer Diego a lo mejor en la calle se escucha voy a tener la información que esta persona que hizo este homicidio estaba en la comisaría de la mujer de Pila puede ser que te hubiera prestado servicio ahí no tengo conocimiento sé que prestaba servicio en Pila no sé en qué área de Pila tengo conocimiento que no tenía aportación de la MAP en toda su situación estaba con licencia pero no sé puntualmente en dónde estaba cumpliendo ayer se dijo que estaba en la comisaría de la mujer de Pila que mirá que llamativo con las denuncias de violencia no, no, no la verdad que no sé dónde estaba no sé sé que estaba en la localidad de Pila de hecho la estación muy poco en Belgrano prácticamente no estuvo inclusive después de regresar de la nueva policía y nunca más en Belgrano sí, el comentario que estaba en la... no, no, no